Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Escuchemos, comprendamos y compartamos los llamados de amor y conversión que los sagrados corazones de Jesús y María nos dan como regalo del cielo. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes, queridos hermanos apóstoles de los últimos tiempos. Jesús y María, paz y alegría. Hoy estamos nuevamente en este rinconcito de Nazaret con nuestra querida familia, el hogar de Nazaret. Y es para mí una alegría estar aquí detrás de estos micrófonos, llevándoles el amor de la familia de Nazaret hasta sus casas, los que son las familias domésticas, las iglesias domésticas. En la tarde de hoy estamos bajo la bendición del Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Santísima Virgen María, Madre de Jerusalén, recordándole que también nos pueden ver en vivo por www.radionatividattv.com Y bien hermanos, es para mí un grato placer estar aquí, su humilde servidora Pierina Bolívar. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos los católicos, a todos como seres humanos que caminamos en este camino que es de rosas y espinas hermanos, se llama la soberbia. Somos soberbios hermanos, es algo que debemos nosotros de preguntarnos. Pero antes de continuar con nuestro programa, colocámonos bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo, bajo la dirección del Espíritu Santo y en el corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María. Divino Espíritu Santo, Esposo de María, mi Dios y Señor, enciende en cada alma el fuego de un nuevo Pentecostés, para que nos consagremos como apóstoles del Inmaculado Corazón de María y apóstoles de los últimos tiempos. Protege con tu sombra a la Iglesia Católica. Salva a las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los corazones unidos de Jesús y de María. Amén. Doloroso e inmaculado corazón de María, habitación pura y santa, cobijad mi alma con vuestra maternal protección. Por este medio, permaneceré fiel a la voz de Jesús y mi alma podrá corresponder a su amor y obedecer su divina voluntad. Oh Madre mía, mi deseo es mantener ante mi vista, sin cesar, vuestra participación de corredentora. Con este recuerdo viviré íntimamente unido a vuestro corazón doloroso e inmaculado, que siempre permanece totalmente unido al sagrado corazón de vuestro divino Hijo. Por los méritos de vuestras virtudes y augustias, clavadme a este divino corazón, protegedme ahora y siempre. Amén. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, hermoso Jesús, por tenernos aquí delante de la presencia de la Santísima Virgen y aquí abriendo las puertas de sus hogares para poder entrar. Amado Señor, abre nuestros corazones, danos la sabiduría para poder entender y comprender este mensaje. Hoy te damos gracias, Señor, y permite que nuestros corazones sean humildes como a ti te gustan, Señor. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. Y bien, hermanos, hoy quiero hablarles primeramente que nosotros como seres humanos ignoramos, algunos ignoran de que tenemos tres obstáculos para el camino de nuestra conversión. Tres obstáculos que nos impiden llegar a nuestra santidad. Y todo se debe primero a un espíritu de desorden. Y ese espíritu de desorden viene desde el inicio del mundo, allá donde estaban nuestros primeros padres. Podemos buscar en Génesis 3, versículo 6. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y se lo dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Concieron, pues, unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y bien, hermanos, el Señor hoy no nos está hablando de que tenemos ese espíritu de desorden que viene desde los comienzos del mundo. Y ese espíritu de desorden nos lleva a la soberbia, a la lujuria y a la avaricia. ¿Y qué se produce cuando hay ese desorden? Cuando tenemos ese desorden, el desorden del poder, el querer y el tener. El desorden del poder nos lleva a la soberbia. El desorden del placer nos lleva a la lujuria. Y el desorden del tener nos lleva a la avaricia. Todo esto deriva siempre en ese pecado. Si buscamos en primera de Juan, capítulo 2, 15, dice, No amen al mundo ni lo que hay en el mundo, pues toda la corriente del mundo la codice al hombre. Y el hombre carnal dice, Los ojos siempre están ávidos y la arrogancia del éxito nada viene del padre, sino del mundo. Y lo podemos definir como la conscupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la lujuria y la concupiscencia de la avaricia. También lo podemos ver aquí que nuestra naturaleza está herida. Y eso lo podemos ver aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 405, donde dice, Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. ¿Y qué es el pecado original? Es la privación de la santidad y de la justicia. Originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales. Sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se le llama conscupiscencia. Hermanos, yo lo que les estoy leyendo es para que entendamos que nuestras actitudes muchas veces son así. Y es porque venimos heridos desde el principio de la creación. Pero antes, hermanos, de continuar con este programa, nos vamos a un tema musical y ya regresamos. Y seguimos aquí, hermanos, en este rinconcito de Nazaret. Hoy estamos hablando, hermanos, de los tres enemigos que nosotros tenemos, que es el querer, el poder y el tener. Pero también hay otros enemigos que tenemos en nuestro corazón y en nuestra alma, que son el mundo, el demonio y la carne. El mundo porque el mundo nos tienta. Y recordando que estamos en un mundo caído, en un mundo donde todo es oscuridad. También tenemos el demonio que es el enemigo a ser el enemigo mortal de nuestras almas. Y la carne, que son esas inclinaciones, porque como muy bien Pablo lo dice, el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que detesto hacer lo hago. Y no estamos hablando en general como nuestro cuerpo, porque pues nosotros somos obra y creación de Dios. Pero estamos hablando de ese desorden que hay en nuestros corazones, en nuestra alma. ¿Qué es natural que los tengamos? Sí, es natural ese desorden. Pero veamos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí en el numeral 405, porque habla acerca del bautismo. Dice, el bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, presisten en el hombre y lo llaman el combate espiritual. Y nosotros todos los días tenemos ese combate espiritual. Lo dice en el libro de Job, donde nos aclara que la vida de todos los hombres aquí en la tierra es constante milicia, o sea, es constante guerra. Todo el tiempo es ese sacrificio, esa lucha, esa oración por poder agradar a nuestro Señor. Pero todo esto es necesario, hermanos, que nosotros lo vivamos. ¿Por qué? Porque este es nuestro camino de rosas y espinas. En este caminar, hermanos, es donde nosotros podemos llegar a la santidad, venciendo estos obstáculos. Pero, ¿cómo los vencemos? Miremos aquí en las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Vemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo 40 días y 40 noches. Pero, ¿cómo estuvo Él en ese momento? En ese momento estuvo en oración, estuvo en ayuno, estuvo en penitencia. Por eso es que Él, con la ayuda del Padre, logró pasar todas estas tentaciones. Sin embargo, dice que al final sintió hambre. Sigamos en el versículo 3, dice, Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús respondió, Dice la Escritura, El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está el demonio tentando a nuestro Señor en el placer. Más sin embargo, el Señor, como estaba en oración y se sabía muy bien, las Escrituras le respondió, El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí el Señor nos demuestra que nosotros debemos vivir solamente de lo que Él diga y de la Santa Eucaristía. Miren que Él dice, Yo soy el pan de vida y todo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y esa comunión, esa Eucaristía que nosotros tenemos todos los días, nos ayuda, hermanos, a poder fortalecernos en la fe, en alimentar nuestra alma. Las visitas al Santísimo Sacramento del altar, la adoración eucarística, todas esas visitas y todos estos ejercicios religiosos que se realizan en las iglesias o en las capillas, nos sirve de mucho a nosotros. Me llamó la atención un pensamiento del Padre Pío, donde decía que si los hombres supieran el valor de la Eucaristía, afuera en las iglesias estaría la policía. Imagínense. Eso me llegó mucho al corazón. Dije, el tesoro tan grande que tenemos nosotros en el Sagrario, ignorados y despreciados por muchos. Más sin embargo, nuestro Señor, muy amoroso, muy hermoso, muy rey, muy caballeroso, siempre está esperándonos en el Sagrario con los brazos abiertos. Porque Él ahí siempre está solito y nosotros debemos de ir a acompañarlo, llenarlo de ese amor, mirarlo, porque muchas veces hay una oración de un abuelito, de un ancianito que siempre iba a estar frente al Santísimo. Y el ancianito, otro feligres, le preguntó que por qué, o sea, tenía esa apariencia tan hermosa, o sea, esa paz que irradiaba. Y el ancianito le respondió, le dijo, pues nada, yo solamente llego delante de Él. Él me mira y yo lo miro. Nomás estar delante de la presencia del Señor y abandonarnos en los brazos de Él, con eso tenemos también nosotros para llenarnos de su presencia. Entonces es una enseñanza muy hermosa que nos deja el Señor cómo atacar ese placer. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues las Escrituras dicen, Dios dará a sus ángeles, orden a sus ángeles, y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Y miren, eso me llamó mucho la atención, porque el enemigo de nuestras almas sabe muy bien la palabra de Dios. Recordemos que antiguamente, pues él era un ángel del Señor y él se sabía las palabras. Él le recitó el Salmo 91. Y me impactó algo donde veo yo que mucha gente quiere aprenderse la palabra y memorizarla. Muchos quieren grabar esos versículos en sus cabezas, pero no las llevamos al corazón. El enemigo de nuestras almas se la sabe, pero sin embargo, él cayó por su soberbia al infierno. Y el Señor hoy nos está invitando a que nosotros, a que nosotros vivamos la palabra de Dios, como lo dice en Santiago. Sed hacedores de la palabra, no simple oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Dios, yo y el Señor nos invita a esto, hermanos. Aquí podemos ver una de las tentaciones del poder. El Señor fue tentado ahí en el poder. Luego dice, A continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Aquí tenemos una de las tentaciones que es el tener. Más sin embargo, nuestro Señor también le respondió, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. La tentación del tener. Y bien, hermanos, antes de continuar con este desglose de esta hermosa palabra, nos vamos a un tema musical y ya regresamos. Y bien, hermanos, continuamos aquí desde este rincón de la familia de Nazaret y seguimos hablando de este tema que nos inquieta a todos. Y como les estaba comentando, nosotros debemos de vivir una vida coherente al Evangelio, una vida coherente a la palabra de Dios, una vida coherente para poder estar delante de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, en la comunión. No hay nada más hermoso, hermanos, que comulgar con un corazón limpio y puro. Y también proseguimos aquí con nuestro tema. Y también tenemos que comprender que debemos entender que este comportamiento toca todos nuestros aspectos de la fe. Nacimos con esa herencia herida, con nuestra naturaleza herida. Si muy bien el rey David lo dijo en el Salmo 51-7, pecador me concibió mi madre. El bautismo, como leímos en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos devuelve a nosotros esa gracia, pero quedamos con la naturaleza herida. Por eso es nuestra lucha. El Señor nos invita a que nosotros caminemos y sigamos su ejemplo. Y uno de sus ejemplos lo conseguimos en Mateo 16-24. Ya vamos a leer lo que dice Mateo 16-24. Dice, Entonces dijo Jesús a sus discípulos, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El Señor hoy nos llama a que caminemos con esa cruz. ¿Y qué es para nosotros esa cruz? De repente, perdonar a alguien que nos cueste perdonar. Es saludar a esa persona que nos hizo daño. Es amar a esa persona. Es entregarnos libremente, pero no solo a la persona. Es entregarnos al Señor para poder vivir el Evangelio. Si no, no lo vamos a hacer. Como lo dice el Señor también en su Sagrada Palabra. Dice, ¿de qué le sirve que saludemos a los que nos quieren? ¿De qué nos sirve ir a las casas también de alguien que nos quiera? Si eso lo hacen los publicanos. Entonces, el Señor hoy nos llama a eso. El Señor nos dice que lo sigamos y que lo imitemos, pero lo imitemos en humildad. Él dice que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando fue el alabarle los pies a sus discípulos, dice, aprendan de mí que he venido a servirle a ustedes también. Él no nos llama a nosotros a decirnos, mire, imítenme en la multiplicación de los panes, imítenme en hacer milagros, imítenme en resucitar muertos. No, Él dice en la humildad y la humildad es más importante que un milagro porque esa humildad nos lleva a nosotros a la salvación de nuestras almas. Nos lleva a una verdadera conversión de corazón, hermanos. El Señor hoy nos lo aclara porque nosotros tenemos esa soberbia que es tan difícil. Mire que la soberbia nos lleva a nosotros a tener un apetito desordenado, a ver, la persona que es soberbia no cree en Dios porque todo lo ve como que yo lo sé todo. Muchas de las personas, yo tuve un amiguito que él era muy letrado, muy filósofo y él decía que él era ateo, que él no creía en Dios. Él también comentaba de que Dios no existía, para él Dios no estaba porque él ya había leído mucho. De hecho, me dijo a mí una vez, me dijo Pierina, yo sé cómo, yo sé cómo se le cura usted el cristianismo, esa obsesión que tiene usted con su Dios. Entonces, yo llego y le digo sí, ¿y eso cómo? Me dice leyendo filosofía. Con eso se cura todo. Yo dije al Señor, mire la soberbia tan grande y tan terrible de él. Yo lo quiero a él mucho, oré mucho por él, bendito Dios. Pero, él hablaba acerca de eso. Mucha gente es así, pero ignoramos que muchos científicos en el mundo, muchos de las personas que ya ellos, por ejemplo, esta ciencia del bim-bang y todo eso, hay muchas personas que son sacerdotes, otros que son laicos, otros que son estudiados, pero son de la iglesia, son creyentes y eso lo ignoramos mucho. También, pues, entendemos que aquel soberbio es el que todo es él, primero él, segundo él, tercero él y bueno, así sucesivamente. Mientras que el humilde, pues, deja espacio para los demás, se abre su corazón para ayudar a los demás, la persona que es humilde cree en el Señor, se deja llevar por el Señor, muchas personas se creen asueñas de la razón, más sin embargo, el humilde investiga, el humilde espera, el humilde indaga a ver qué otras opiniones más se pueden dar en ciertas situaciones y hoy el Señor eso nos lo invita y fíjense que el Señor Jesucristo trató muy mal a los soberbios, por ejemplo, le decía raza de víboras, esos sepulcros blanqueados, porque pues eran de esos hombres que eran antes muy elevados y no creían, pensaban que nos van a venir a enseñar a este pobre hombre de Belén y el Señor los trataba así, más sin embargo, el Señor mostró su amor para con nosotros cuando, por ejemplo, Él resucitó a Lázaro, que estaban pensando esos hombres cuando nomás resucitó a Lázaro, seguía lo que empezaron fue a maquinar cómo asesinarlo, cuando el Señor resucitó a los cielos, los soldados que están ahí vieron a los ángeles, vieron al Señor salir a los cielos, ¿y qué hicieron ellos? Pues se fueron a hablar a los magistrados, le inventaron, fue un mundo de calumnias, diciendo que, dijeran que ellos iban a venir, iban a robar, el que robaron el cuerpo y se lo llevaron, hoy el Señor nos llama a eso hermanos, a la humildad y hoy tenemos de humildad a nuestra queridísima Madre, la Santísima Virgen María, hoy nuestra querida Madre es el ejemplo de la humildad, es el ejemplo del servicio, la Santísima Virgen María se llama a sí misma esclava del Señor, hoy la Santísima Virgen fue a visitar a la, a Santa Isabel y ella se hizo, fue, tuvo ese servicio, esa caridad y aquí tenemos el canto de la Santísima Virgen, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque fijó, porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz, el poderoso ha hecho cosas grandes por mí, santo es su nombre muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia dio un golpe con todo su poder y deshizo a quienes a los soberbios y sus placeres derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó miren lo que dicen aquí exaltó a los humildes colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías socorrió a Israel su siervo y se acordó de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres a Abraham y a sus descendientes para siempre María se quedó unos tres meses con Isabel y después se volvió a su casa palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús y miren hermanos como la Santísima Virgen en su humildad que es lo que hace primero levanta proclama su alma a todas las grandezas del Señor ellas se alegran el Señor y es lo que hoy el Señor quiere darnos ese amor a nosotros para que nosotros podamos elevarse elevar nuestra alma a Él como en la humildad como destruyendo esa soberbia mediante la oración el ayuno y la penitencia y dice mi espíritu se alegra en Dios mi salvador algo que me sorprendió dice que derribó de un solo golpe derribó a todos los soberbios y a los humildes que hizo los levantó también nos lleva a pensar las bienaventuradas del Señor esa bienaventurada dice que bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos será el reino de los cielos bienaventurados los pobres de espíritu muchos entendemos que ese pobre de espíritu es este porque no tenemos nada porque carecemos de algo y pobres de espíritu significa que nosotros no podemos hacer nada sin nuestro Señor Jesucristo no podemos ni siquiera respirar sin su amor porque Él es el que nos da ese amor ese cariño y esa ternura bien hermanos nos vamos a un tema musical y ya regresamos que bien hermanos continuamos aquí en este rincón de la familia de Nazaret continuamos hablando de la humildad de la santísima virgen también y en el tratado de la verdadera devoción aquí nos habla el Señor de que primeramente la santísima virgen fue concebida sin pecado original pero 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 el todopoderoso el Padre eterno se valió de ella para venir al mundo tomar su carne porque Él se encarnó en el seno de la santísima virgen y esa carne es la que Él llevó a la cruz y por medio de esa carne nosotros somos libres en el día de hoy libres en el amor del Señor libres del pecado mortal y la santísima Madre permaneció siempre escondida siempre en silencio miren lo que dice aquí Dios quiso servirse de María en la encarnación Dios Padre ha dado a su Hijo al mundo por medio de María a pesar de los suspiros y santos deseos que los patriarcas y profetas tuvieron por más de cuatro mil años imagínense por más de cuatro mil años para que llegara el Salvador solamente María fue la que encontró la suficiente gracia delante de Dios para que por medio de ella nos llegara el Redentor San Agustín afirma el mundo era indigno de recibir al Hijo de Dios directamente de las manos del Padre Celestial por eso este le fue entregado a María para que de sus manos lo recibiera el mundo sólo María era digna de tener al Hijo sólo Jesús era digno de tener a la madre el Hijo de Dios se hizo hombre por salvarnos pero lo hizo por medio de María el Espíritu Santo formó milagrosamente a Jesucristo en María pero solamente después de haberle pedido su consentimiento por medio del ángel Gabriel en el día de la Anunciación miren qué hermoso o sea el Señor se valió de nuestra querida madre y nuestra querida madre fue esa custodia porque si nosotros nos damos cuenta cuando vamos a la Eucaristía exponen al Santísimo en una custodia pues esa custodia esa arca era nuestra querida madre donde el Rey de Reyes vino a habitar en ese edén y también dice en el tratado de la verdadera devoción que así como Adán estuvo los primeros días súper feliz en el jardín del Edén así estuvo nuestro Señor Jesucristo en ese jardín del Edén que era el vientre de María Santísima y es que el Señor quiso venir a habitar por medio de ella y sin embargo nuestra querida madre fue la que se permaneció en ese silencio ella todo lo guardaba en su corazón y creo que yo eso ya lo había hablado otros programas atrás pero hoy vale la pena recalcarlo porque nuestra Santísima Madre es esa mujer humilde esa esclava del Señor esa sierva algo que me llamó la atención cuando ella fue también a visitar a la Santísima la Santísima Virgen fue a visitar a Santa Isabel ella llegó diciéndole a Santa Isabel que ella era la esclava del Señor no llegó alardeando que era la Madre de Dios mas sin embargo Santa Isabel si le dijo que hace la Madre de mi Dios que viene a visitarme a mi a mi casa y la Santísima Virgen siempre se colocó de última en el silencio en el silencio total es por eso que nosotros debemos de amar el Santo Rosario en otro programa hablaremos de la profundidad de esta oración tan hermosa de que no debemos de seguir esa oración como si lleváramos una carreta con muchos caballos no sino es esa meditación porque recordemos que cada Dios de salve María fue dicha por el ángel Gabriel también en esta en esta parte del programa quiero hablarles en el numeral 25 48 lo que los que el señor quiere ver a Dios lo que nosotros queremos ver a Dios dice el deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado de los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la bendición en la visión de la bienaventuranza de Dios la promesa de ver a Dios supera toda la felicidad en la escritura ver es poseer el que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden conseguir y más adelante dice corresponde por tanto al pueblo santo luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios promete para poseer y contemplar a Dios los fieles cristianos mortifican sus concupiscencias y con la ayuda de Dios vencen las seducciones del placer y del poder el señor hoy nos llama fíjense lo dice en el catecismo de la iglesia católica que nosotros debemos de abandonar dice el deseo de la felicidad el deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado de los bienes de este mundo sea por eso es que se hace tanto hincapié de que nosotros visitemos al señor en el santísimo de que seamos de un común de comunión constante de que seamos de oración verdadera por eso es que se hago tanto hincapié en la lectura de las sagradas escrituras y el vivirlas hermanos porque no solamente aprendernos los versículos para que el poder a través del espíritu santo el señor obre nuestros corazones y así podamos nosotros realizar esa conversión y poder tener esa patria querida que tanto anhelamos y bien hermanos nos vamos a un tema musical y ya volvemos nos vamos a un tema musical y ya volvemos muy bien hermanos continuamos aquí ya para finalizar en este hermoso programa y pues quería antes de despedirme darle un abrazo muy cariñoso y un saludo a todos los apóstoles de los últimos tiempos a todos los del cenáculo de Jesús María José a los del cenáculo reparador Mariano a todos los del grupo Ascojún a todos los que están en coloncitos que son tantos y pues voy a nombrar los que tengo aquí primeramente pues quiero mandarle un saludo a la señora Anita Ostos a Erika a Fanny Monsalve a Heidi Pérez a Laura a Lisbeth a la señora Cristina a Nélida a Ninfa a la profesora Ninón a Sandra a Zulay Zuleima y a todos los que constantemente nos reunimos y hacemos el cenáculo de los corazones unidos también quería felicitar a todos los sacerdotes que están unidos en este cenáculo de oración y también quería felicitar y saludar a todos aquellos que están en sus casas que aún no conozco pero si están interesados en pertenecer al apostolado de los corazones unidos pueden dirigirse a la capilla San Pedro la Romera o también se pueden llevar a la iglesia de Fátima a todos esos sitios donde se están realizando un abrazo para todos a todos un Dios le bendiga contenta de que estén siempre en sintonía con nosotros bien nos vamos a despedir con el Ave María de los últimos tiempos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra corredentora de las almas ruega por nosotros pecadores y derrama el efecto de gracia de tu llama de amor de tu doloroso inmaculado corazón sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte amén y bien hermanos será hasta una próxima oportunidad Dios me les bendiga aún en las tormentas Dios me les bendiga de la muerte Dios me les bendiga